El día 12 de agosto, 106 años y bueno, la idea es diagramar algunos talleres con todos los chicos y bueno, hacer el festejo más vivo, digamos. Exacto. Durante esta semana cada uno de los grados de alguna manera hizo alguna actividad especial por el cumpleaños de la escuela. Sí, por supuesto. A veces se arranca desde el mismo día, si no durante la semana. Igualmente, ayer en el turno tarde empezaron a hacer un trabajo que tiene que ver con la búsqueda del tesoro y donde participaron todos los grados y luego compartieron tortas, masitas con las familias a partir de las 4 y media en adelante como para darle un cierre a esta jornada. Bueno, la verdad que fueron muy bien recibidos a los padres y participaron los niños, así que todos muy bien. También se trata de alguna manera de que los papás, de que la familia también festeje, ¿no? En la institución educativa y comparta con los niños un rato agradable teniendo en cuenta esta fecha tan especial para ustedes. Sí, es una oportunidad como para que la familia pueda participar de otro tipo de jornadas, de otro tipo de reuniones, donde uno las convoca y es un encuentro familiar, más bien familiar, digamos. Exacto. 106 años no son pocos. Esta institución en este barrio y en toda la localidad de San Carlos Centro es muy importante, ¿no? Muchos exalumnos, alumnos que han pasado por la escuela seguramente la recordarán con mucho cariño esta escuela. Sí, seguro. Y muchos exalumnos son familias, son padres de nuestros alumnos, muchos de ellos. Y bueno, por supuesto que compartimos momento a momento todas las vivencias que transcurren en una escuela. Exacto. Crecimiento de matrícula, de gente que ha venido seguramente al barrio y que ustedes lo ven, ¿no? Año tras año en la institución. Bueno, el crecimiento es paulatino porque igualmente hay algunos niños que se trasladan a otras localidades por cuestiones de trabajo o decisión familiar y hay otros niños que ingresan desde otras localidades a nuestra escuela. Entonces es más o menos estable. En relación a la cuestión del edificio en sí, sabemos que también, bueno, el crecimiento se ha dado en estos últimos años habilitando espacios nuevos, ¿no? Sí, habilitando espacios nuevos por necesidad, en realidad. Y también estudiando ese espacio, dónde poder abrirlo para poder cubrir las necesidades. Entre ellos, bueno, este año fue un año muy especial porque en abril se inauguró la escalera y planta alta, donde ya se habilitó ese espacio, ese nuevo espacio para seguir trabajando de otro modo, de otra manera. Porque años anteriores, por ejemplo, dos actividades simultáneas no se podían dar. Teníamos que esperar que uno finalice una actividad para que puedan ingresar a otro grupo. En cambio, ahora no, ya podemos trabajar los dos en forma simultánea. Así que, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, estamos observando el patio de la escuela que es chico, es muy pequeño. Entonces, bueno, estamos viendo de cómo, al menos ahora, mejorar las condiciones. Y después, bueno, tenemos esperanza de que se resuelva de otro modo, digamos. Exacto. La idea es un poco ampliar, ¿no? Porque el crecimiento de la matrícula también habla a las claras de una necesidad de poder ampliar los espacios. Sí, así es. Hay una necesidad. Bien. Bueno, el festejo entonces durante toda esta semana, con todos los niños, con todo el personal docente, pensando, ¿no?, en esta escuela y en todos estos años que han atravesado. Sí, seguro. Por ejemplo, el turno mañana ya tiene otra dinámica de trabajo. Hacen muchos talleres, también comparten con todos los otros cursos. Y lo van a cerrar, por ejemplo, la jornada con la producción de distintas tortas o masitas. Y, bueno, el hecho de producir y después compartir es una evidencia más que hermosa. ¡Suscríbete al canal!